Se dio la salida en la última de la cartilla rápidamente afuera Thundersawm se va a la punta por cuerpo y medio dos cuerpos en el segundo chica soñada tirando hacia afuera en el tercer puesto avanzando Gundanka en el cuarto lugar viene acomodándose por la parte del medio Adelante está el tordillo Thundersawm mantiene la delantera con 5, 6, 7 cuerpos en el segundo Gundanka chica soñada avanza en el tercero en el cuarto lugar viene avanzando por el centro el ejemplar Thundersawm mantiene 10 cuerpos Gundanka está en el segundo chica soñada en el tercero en el cuarto lugar Adelante se mantiene Thundersawm mantiene la delantera con 1, 8 cuerpos en el segundo lugar salió a buscarlo Gundanka en la segunda posición en el tercer puesto viene avanzando el de Monstra el número 7 entraron en la recta final adelante se mantiene Thundersawm mantiene la delantera con 2 cuerpos y medio en la parte interior Gundanka lo va apartando y dejándolo en el camino en el tercero viene avanzando por fuera de Monstra con chica soñada adelante cuando faltan 200 Gundanka el número 4 mantiene cuerpo y medio en la delantera en la parte de afuera de Monstra le viene como un vendaval Gundanka se defiende de Monstra o la parte de afuera no le pidió permiso de Monstra afuera siempre sobre Gundanka el tercero para chica soñada más a Trafford Master después Peline con el empratino líder en el último lugar a Thundersawm Gracias por ver el video